Los Nuggets volvieron a ganar en Miami 108 a 95. El serbio, con su estilo distinto al de las estrellas de la actualidad, jugó e hizo jugar sin estridencias y Aaron Gordon se amigó con el destino. El lunes tienen una cita con la historia, pocas veces corre, casi siempre trota y rara vez toma velocidad. Se mueve levemente inclinado hacia adelante, como si le molestara la parte baja de la espalda. Salta poco y nada. Su tiro lo saca de atrás. Ese, casi como si fuera una catapulta. No se le observa ni un músculo. Es más, cuando lo vemos, lo primero que recordamos son aquellas fotos de Chico, en Somber, donde era, como decía su padre, el gordito de la escuela, sin embargo, Nicola Joukic hace todo. Y todo bien. Un pivote nunca visto en la historia. Porque domina cerca del aro, de espaldas al aro, casi como los mejores centros de la historia. Pero a la vez la pasa como. O los bases más lúcidos y creativos que han existido. Y anoche, además, le sumó, para que ya nadie duda, que puede tirar casi tan bien como los mejores escoltas o aleros de la actualidad. De hecho, en estos playoffs, promedia 48% en triples. Una verdadera locura. Porque, además, hay que sumar el casi triple doble que promedia, 30.1 puntos, 13.3 rebotes y 9.8 asistencias. Todo con la friolera de 55% de campo, no hay nada que no pe. Puede hacer. Por eso domina estas finales y domina la NBA. Hace ya tres años. Ganó dos premios MVP y no le dieron el tercero tal vez para cambiar un poco y premiar una gran temporada de Joel Embiid. Pero lo de Nicola Joukic es impactante y, a la vez, contracultural. Porco. Eno tiene nada de los grandes atletas que pueblan la NBA y la llenan de highlights con corridas, saltos, volcadas y triples a la carrera. El domina de otra forma, la escuela de los Balcanes, el básquet FIBA dejando su huella indeleble en la NBA. Como han hecho otros, como nuestro gran Manu, pero de una forma mucho más impresionante.